Estas últimas semanas no han sido del todo fácil para Gerard Piquet, pues luego de que Shakira lanzara su nueva canción, Bizarra Music Sección 53, en colaboración con Bizarra, las pulas hacia el dueño de Cosmos y Clara Chiamarty no cesan. Y es que en las últimas apariciones del ex futbolista en público, ha sido humillado por varios seguidores de la colombiana quienes le cantan en su cara dicho tema musical. Shakira no tuvo miedo alguno en lanzar su nueva canción, Bizarra Music Sección 53, donde atacó duramente a Gerard Piquet y su nueva novia Clara Chiamarty, los cuales no lo han pasado del todo bien en las calles de Barcelona, pues han sido abucheados y humillados por los seguidores de la cantante, pues desaprueban la manera en cómo se dio la separación de los famosos. En el podcast de las Mamaraxis, las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez dieron a conocer el incómodo momento que vivió la joven española en las calles de Cataluña, cuando al ser reconocida fue interceptada para recordar la nueva canción de la barranquillera, pero no fue la única, ya que Gerard Piquet también fue humillado en público durante un partido de básquetbol en París, en el cual se ve que le cantan en la cara para este tema.